El PP se juega su futuro en Madrid y Valencia en 2019 Es como en el fútbol, Madrid y Valencia son de primera división, resumen gráficamente fuentes de la dirección nacional del PP sobre dos ciudades en las que la formación ganó pero no gobernó en 2015. Nos centraremos en ellas porque tienen más población, añaden sobre un pulso electoral en el que las capitales deben servir como trampolín para impulsar a Cifuentes desgastada por las dudas sobre cómo obtuvo su máster sobre derecho autonómico y Bonigla Strada por sus años en la oposición. ¿Qué es la candidatura de la capital? La capital encaja con el perfil de Pablo Casado, pero no hay ninguna decisión tomada, y más en Madrid, que vive años muy convulsos, razona otro dirigente del PP en referencia a la dimisión de Esperanza Aguirre y a las investigaciones a políticos implicados en las tramas Púnica, Lezo y Gürtel. Madrid es un sitio muy adaptable a cualquier perfil, ha habido alcaldes nacidos fuera, como Juan Barranco, por lo que el candidato no tiene por qué ser un gato, madrileño, y también se presta a perfiles independientes de última hora, como pasó con Carmena. Casado se ha consolidado como alternativa en la capital, pero aún no hay nada decidido. Fuentes de la dirección nacional lamentan que se exponga al vicesecretario a un innecesario desgaste, puesto que se le está sometiendo a un pesaje de su talla como candidato sin serlo oficialmente. Al tiempo, tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María como el portavoz Íñigo Méndez de Vigo a los que algunos compañeros ven como candidatos prefieren mantener sus actuales responsabilidades. Y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, todo un referente del partido, encaja en ese perfil de candidata potente que gusta en el PP de Madrid. En Valencia, la situación es igualmente compleja. El eurodiputado Esteban González Pons ha trasladado a la dirección que su deseo es continuar en el Europarlamento. El PP provincial está dirigido por una gestora. Y Bonic tiene ya una lista de alternativas. ¡Gracias!